¿Qué quería? Un autógrafo. Sé quién eres, Cristina, y me encantas. Pedimos un papelito, un bolígrafo y pones para Yolanda de la veneno. Suficientemente contundente como para andar llorando por ahí. En cuanto tenga la menor oportunidad, vete de aquí, vete, vete y no mides atrás, nunca más. Vuelo con mis cadenas sobre el cielo, lo dijo el migue que nos quieren amarrar. Pero el collar nos queda grande y el bozal. Cristina Onassis era una heredera millonaria. Cristina lo tenía todo. Si alguna vez elegante, famosa, divina, la vida convirtió el nombre en una tragedia. A mí me recuerda que sigo viva a José Antonio y que cada día puede ser el último. Que pertenezco a este momento. Pero a mí me quiere mena, nunca me da un beso. El mundo es un lugar inhóspito y cruel. Y ya no espero casi nada del rival. Nunca, nunca me voy a rendir, nunca, por muy maldita que sea la maldición que nos echaron sin ninguna confesión. ¿Sabes que nunca me has dicho de que murió que es una Onassis? Si alguna vez me ves caer, preocúpate por cimientos de la maldición que tenemos todas las Onassis. ¡Sólo! ¡Creo que lo he perdido todo! Ya no te has enterado, ¿no? Y al parque, os vais vosotras, que sois dos plazos de puta. ¡Por Dios mío! ¡Fuega de aquí! ¡Creo que lo he perdido todo! ¡Todo! ¡Creo que lo hemos perdido todo! ¡Todo! chico catánicojitojitojitojitojito en todo! ¡Que no te quede dar! ¡No te quede dar fauna mia! ¡No te quede dar televisun! ¡Se subo a una puta que hace probablemente la deuda a tuela! ¡ karajajjitojkojitojitojitojitojito! Baca Lamira, niño, que hemos sido amigas de mucho tiempo. El maricón es una traidora, que me ha robado millones. ¡Baca! ¡Hátreme la cuerda! ¡Hala! Si tú algún día hazme otro libro, yo solo te voy a pedir una fantasía mía. Ella y yo, que lo hemos perdido todo. Yo quiero perderte a ti también, que no quiero que te pase nada, esa mía. Creo que lo he perdido todo.